Hola, bienvenido a tu canal Vida Saludable Nuevo remedio natural y muy eficaz te ayudará a levantar los párpados caídos en solo 7 días Antes de mostrarte estos excelentes remedios naturales te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic sobre el enlace de la descripción debajo de este video para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable y así poder enviarte los próximos videos que estaré publicando que de seguro serán de gran ayuda para ti y los tuyos Te recomiendo quedarte hasta el final de este video y te garantizo que vas a descubrir una de las formas más efectivas para curar este problema La piel débil en los párpados hace que sea más complicado aplicar maquillaje en las áreas de los ojos y al mismo tiempo hacer notar que las personas aparentan de mucho más edad o vieja Para la gran mayoría este problema por lo general es el resultado del desgaste o envejecimiento pero en casos aislados la causa es por tener daños en los nervios de esa zona alguna enfermedad o padecer de una lesión Algunos piensan que la cirugía plástica es la única alternativa que existe para remendar este problema En verdad no hay mucho que hacer para tratar los párpados caídos con algo que sea efectivo y al mismo tiempo económico Pero no te preocupes aquí te voy a dar un excelente remedio natural Recientemente se ha descubierto un remedio natural sencillo y bien económico que de seguro te va a ayudar a levantar esos párpados caídos Y lo mejor de todo es que solamente vas a necesitar un huevo Los huevos son conocidos por todas partes del mundo ya que son un alimento excelente para desayunar También estos pueden hacer grandes cambios en tu apariencia No solo se limitan a ser omeletos en una mesa Por muchos siglos la clara de huevo ha sido utilizada para remedios caseros en muchos tratamientos para la belleza y el bienestar físico Las principales razones por la cual ha sido una mezcla para varios tipos de mascarillas y uso común en diferentes tratamientos de la cara es porque son una excelente fuente de hidratación para la piel y el pelo Sirve como prevención del acné Disminuye alguna cicatriz y manchas Elimina los puntos negros y a todo eso le sumamos que es excelente en la reafirmación de la piel en el área de los ojos Preparación Límpiate la cara de tal manera que no quede nada de maquillaje y sécala bien Abre un huevo y le quitas la yema Para esto solo vas a necesitar la clara Luego con un hisopo vas a aplicar la clara del huevo directamente en los párpados No seas ahorrativo en cuanto a la cantidad Solo fíjate que no se chorree por toda la cara Ten mucha precaución para que la clara no haga contacto con los ojos Mantén los ojos cerrados y espera hasta que la clara del huevo esté seca por completo Luego te lavas bien la cara con abundante agua y te secas con una toalla limpia Los resultados que verás serán de inmediato y regularmente solo dura algunos días en notar los cambios Si gustas aplica clara de huevo dos veces a la semana o diariamente si lo prefieres de ese modo Este remedio es bien económico y natural Así que manos a la obra y pon en práctica este increíble remedio Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales Y disfrutes de una excelente salud Gracias por ver este video Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales Mi intención es ayudarte y por favor compártelo con alguien que sepas Le será de gran ayuda Los quiero mucho a todos Les mando un fuerte abrazo grandote Bye bye Chau 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 Chau